Y precisamente será el conjunto local el encargado de poner la pelota en movimiento cuando apenas ya son las cuatro casi media de la tarde y el Jerez Deportivo que tratará de buscar hoy aquí en Conil una nueva victoria. Comenzó el partido, la mueve ya el Conil Club de Fútbol. Este para el Conil Club de Fútbol que ya trata de progresar por banda izquierda. Ojo a la pelota para Cota que se la llevó antes Sergio Iglesias en el centro de Cota. A punto de rematarla, Cornejo en boca de gol. Se salvó el Jerez Deportivo de la primera ocasión clarísima del Conil Club de Fútbol. El Jerez Deportivo que consigue recuperar rápidamente la bola. Ojo al centro en busca de la carrera de Viri. Ojo a Viri, el centro ataca para Tamayo, remate a Tamayo, fuera. Buena ocasión ahora del Jerez Deportivo, pelotas largo. Bastante tanto por dentro como por fuera y de momento el guión es esperado. Sí, hombre lo comentó. Perdona, perdona, al centro, al centro. ¡Gol! Hijo el colegiado que no, que hubo falta. Cuando Jorge Herrero me pareció que había sido el encargado de empujar esa pelota al fondo de la red. El centro de Viri por bajo. ¿Y qué te pareció Patri ahí en esa jugada? La derecha para Sergio Iglesias, el bueno, el recorte de Sergio Iglesias. Ojo a Sergio que la puede poner, la pone Sergio Iglesias. Y el remate de Cuenca, muy blandito ese remate de Carlos Cuenca. Atrapó Gallego, apenas sin moverse. Qué lástima esa ocasión para el Jerez Deportivo porque fue realmente bueno ese centro de Sergio Iglesias. En caso de posibles rebotes se añaden también a la barrera. Creo que son Cuenca y ahí Álvaro Martínez. Busca del rechazo está también Javi Tamayo. ¡Cuál golpe de Bello! Se marchó rozando el palo, el remate de Antonio Bello. Qué exquisito golpeo del extremo del Jerez Deportivo. Y esa pelota que se marchó besando la escuadra derecha de la portería de Gallego para Adri. Adri inteligentemente sigue retrasando para Manu Lebrón. Cuando dice el colegiado que no hay tiempo para más. Se acabaron los primeros 45 minutos del partido. Conil Club de Fútbol 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 0. Cuando vemos también ahí a Cornejo que se sigue doliendo de ese golpe que recibió. Regresamos ya desde el Pérez Ureba. En este municipal de Conil de la Frontera donde el Jerez Deportivo dijo que trataba de anticiparse al salto de Manu Lebrón. Y ahora es el remate de Copa. Y el remate ahora de Cornejo. Ahí fuera de juego. El remate desde la frontal de Narváez. Taponó como pudo Camacho para el Jerez Deportivo. Y el rechace. Ahí estaba Cornejo encargado para enviar esa pelota adentro. Pero caballero, ojo a la pelota. Ahí retrasa. Álvaro Martínez es Cornejo. El remate de Cornejo. Y el árbitro que señala penalti. Jugaba polérica del Jerez Deportivo. Remató Cornejo en boca de gol. Consiguió taparla. El guardameta José Manuel. Pero el colegiado entendió que un futbolista del Jerez Deportivo obstaculizó el remate del delantero del Conicru de fútbol. Y habrá lanzamiento desde los 11 metros. Veamos si el portero, el guardameta del Jerez Deportivo es capaz de detener ese lanzamiento desde los 11 metros. Ahí está Cornejo. Veamos el lanzamiento de Cornejo. Y el valor que se fue dentro de la portería de Camacho. Marca el Conicru de fútbol que se adelanta en el partido. Minuto 68 de encuentro. Conicru de fútbol 1. Anotó Cornejo desde los 11 metros. Jerez Deportivo Fútbol Club 0. Recibir ninguna propuesta por parte del Jerez Deportivo. Es Manuel Caballero el que cuenta la falta. ¡El remate de Espósito! La consiguió sacar con la punta de los dedos. Aunque creo que el colegiado señaló fuera de juego de Espósito. Qué lástima esa ocasión nuevamente para el Jerez Deportivo. Cid se quedó muy baja de esa pelota. Y ahora es el remate. Detiene esa pelota. Gallego lanzándose al suelo. El remate desde la frontal del área. De Manuel Caballero. Y el Jerez que vuelve a asomarse con peligro sobre el área del Conicru de fútbol. Cuando entra dentro de Adrián Martín. Buscaba Espósito. Es Aziz el que la recoge. La frontal del área. Aziz dentro del área. La pelota. El borde del área. ¡Remate! Lo atrapa Gallego. Y el partido que prácticamente va a morir con este remate del Jerez Deportivo. Entramos ya en el último minuto. Y el siluato del colegiado que indica el final del partido. Perdió el Jerez Deportivo. Perdió Merced al tanto desde el punto de penalti de Cornejo.